En el Evangelio del día de hoy, escuchamos que Jesús le dice a uno, sígueme. Él le dice, espérame Señor, voy a ir a despedirme de mi familia. Después, Jesús le dice a otro, ven y sígueme. Y le dice, Señor, déjame solamente ir a enterrar a mi padre. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos cuestionado a Jesús, a Dios, por sus tiempos? Creemos que ya es tiempo de que haga algo, creemos que se ha tardado demasiado en hacerlo. En la primera lectura, precisamente, nos explica Job esto. ¿Cómo podemos poner a juicio a Dios cuando Él ha hecho el cielo, la luna y las estrellas? Ha hecho las constelaciones. ¿Quién podría ganar si ponemos en duda lo que ha hecho el Señor? Realmente, nuestro Señor tiene su tiempo y su tiempo es perfecto. Tal vez ahorita tú sientes que Él te llama y tú sientes que tienes demasiadas cosas que hacer. Síguelo, porque ahorita es el momento. Si Él no te ha llamado, pero tú tienes la inquietud de seguirlo, acércate a alguien que te pueda ayudar a discernir si es el momento. Nuestro Señor tiene un momento para todo. Solamente acepta su voluntad. Síguelo con el corazón abierto y verás cómo nuestro Señor hará maravillas en tu vida. Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar. Gracias.